gracias por ser gracias por estar qué bendición es saber que estás del otro lado escuchando gracias anamkara alma amiga mi nombre es patricia y este canal se llama comunidad anamkara hoy vamos a realizar una hermosísima oración para superar la ansiedad y el estrés es muy importante estar conscientes de que hay ansiedad y estrés en casi todos nosotros y nosotras en algún momento del día sí o sí vamos a sentir ansiedad y estrés y esto es acumulativo así que no sólo tenemos la oración para superar ansiedad y estrés sino que también vamos a estar evitando enfermar y si tenemos una apariencia de enfermedad la vamos a estar sanando gracias por suscribirte al canal gracias por tu like y gracias mil gracias por tu donación que tanto ayuda al canal así podemos seguir en la plataforma comenzamos quiero que te ubiques en un espacio tranquilo y sereno en ese lugar que has elegido respirarás conmigo tres veces inhala por nariz suelta por boca inhala por nariz suelta por boca inhala por nariz más profundo entre abre tu boca y suelta todo el aire hasta que tengas que volver a respirar quiero que tomes conciencia de tu cuerpo si hay dolor si hay molestia si está tensionado bien pon atención a tus pensamientos muy bien a tus emociones préstale atención perfecto en este momento pregúntate si tienes ansiedad estrés alguna preocupación algún pendiente algo que sucedió algo que está por suceder perfecto perfecto ahora toma una respiración e imagina al tomar el aire visualiza que el aire es de color blanco inhala lo hago contigo y purifica tu cuerpo y tu mente suelta por tu boca afloja los hombros déjalos caer cierra tus ojos por un instante concéntrate concéntrate solo en tu respiración tu abdomen tiene que subir y tiene que hundirse y así con los ojos cerrados hacemos esta oración este ejercicio quédate tranquilo tranquila entrégate por completo en el nombre de dios diosa padre madre celestial hoy invocamos al arcángel uriel poderoso y bendecido arcángel uriel arcángel de la paz la provisión la providencia el bienestar la abundancia la protección envuélveme con tu llama oro rubí y la llama blanca quiero sentir la purificación de todos estos pensamientos que me han atrapado quiero soltarlos en este ejercicio procuro estar calmado o calmada respirando conscientemente yo soy amor yo soy paz la luz la luz de uriel envuelve mi mente irradiando con poder los pensamientos que se acumulan y que me dañan tanto el poder y la paz se impregna en mi mente y en todos mis pensamientos yo soy amor yo soy paz Uriel emana la luz blanca oro rubí en mis emociones y las envuelve porque estas emociones a veces son un torbellino y las transforma Uriel las transforma en emociones que sean calmadas armoniosas alegres comienzo a vibrar con entusiasmo y certeza la luz blanca oro rubí envuelve mis emociones en amor paz sanando por completo las heridas causadas por mi mente yo soy amor yo soy paz arcángel Uriel bríndame a mí di tu nombre completo toda la paz toda la calma y toda la tranquilidad posible en mi mente en mis pensamientos en mis emociones bríndame toda la paz en mi cuerpo en mi alma y en mi espíritu a continuación a continuación le pedirás al arcángel Uriel que trace en ti un círculo un círculo de paz y de armonía para encontrar la paz y el amor de Dios usa tus propias palabras y arcángel Uriel y arcángel Uriel activa con fe ese círculo de paz y de armonía en ti y lo que le has pedido ahora comienza a dar sus resultados respira yo me envuelvo en el círculo de paz y de tranquilidad del arcángel Uriel el círculo de paz es accionado en mí el círculo de tranquilidad infinita logra que yo supere cualquier estrés y ansiedad y sienta profunda paz y tranquilidad este círculo oro rubí me da gran valor me da certeza y confianza ahora me siento tranquilo tranquila soltando y confiando respiro profundamente arcángel Uriel me concede paz protección provisión cariño amor yo me siento tranquilo tranquila suelto la ansiedad suelto el temor yo confío en arcángel Uriel y me digo a mí mismo a mí misma yo soy paz inhalo y exhalo yo soy paz inhalo y exhalo yo soy paz inhalo y exhalo me quedo un momento en silencio me quedo un momento en silencio sientes tu cuerpo sientes tu mente siente tus emociones siente que estás más calmado o calmada y quiero que sientas la presencia de Uriel a tu lado te está brindando con todo su poder la calma y la tranquilidad te relajas te relajas y te dejas le das las gracias a arcángel Uriel le das las gracias a arcángel Uriel no haz esta oración te aseguro que con el tiempo ya va a desaparecer esa continuidad del estrés y la ansiedad tienes que practicar muchas bendiciones amadísima comunidad Anamkara la n la 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 c la ya m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.